¿Qué es la importancia que tiene una industria dentro del interior, en cualquier ciudad del interior? Tiene un impacto muy importante para toda la ciudad y acá son más de 50 familias que si esta definición de la empresa se lleva a cabo, se van a ver extremadamente impactados por esta definición. Y cómo no así las economías locales cada vez que se anuncia algo de estas características. Nosotros el día de hoy nos arrimamos rápidamente a dar el respaldo de nuestra federación a nuestras compañeras y compañeros que lo trasladamos dentro de la misma asamblea pero el plenario se convocó de forma extraordinaria a nivel de toda la federación en virtud de analizar el plan de acción, de cómo seguir. Cuando nos encontramos en un escenario con una definición de una empresa en el marco de esta emergencia sanitaria donde se nos pide actuar responsablemente y salir todas y todos juntos de estas situaciones, entendemos, aprovechan este marco de la emergencia sanitaria para aplicar sus reestructuras y llevar sus definiciones básicamente y pensando única y exclusivamente en sus tasas de ganancias y no así en el impacto que generan en este marco para la población, los trabajadores, las trabajadoras y los comercios de la localidad. Es en este sentido que nosotros entendemos claramente que esta industria viene con muchísimas inversiones, pero en un proceso de concentración donde viene aumentando en la guerra por la leche que vienen llevando a los empresarios, aumentando su remisión de litros de leche y concentrando su producción en Cardona. Cuestión que es un carácter totalmente negativo que hemos identificado en la industria láctea a lo largo del tiempo, ese carácter concentrador donde termina impactando siempre en detrimento de aquel pequeño productor y, cómo no, directamente sobre los puestos de trabajo a nivel industrial. En ese sentido, nosotros no entendemos tal resolución, la concebimos como una definición totalmente injusta, para lo cual nuestra Federación ha resuelto un plan de acción en virtud de esta situación. Se supone que en la próxima semana, entre el 8 y el 9, estará habiendo un espacio tripartito, donde nosotros llevaremos propuestas un tanto distintas a las que hoy tiene la empresa que plantea básicamente el cierre. Y nosotros llevaremos propuestas, ¿para qué? Para que se sostengan los puestos y la fuente de trabajo en Salta.